Con el fin de que más personas ligadas al tema de la producción y venta de alimentos de Pérez Celedón participen en una encuesta, es que se tomó la decisión de extender el plazo hasta este viernes 17 de julio. Pérez Celedón fue seleccionado para participar en el proyecto denominado Elaboración de un diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional del Cantón para la construcción de una estrategia que contribuya a la promoción del acceso físico y económico a alimentos saludables. La iniciativa la promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su representación en Costa Rica. Se encuentra trabajando en varias ciudades de América Latina, incluyendo Perú, Chile y México, en la agenda alimentaria urbana. Precisamente este es un proyecto que se está trabajando de la mano con la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad. Que nos encontramos realizando un proyecto muy importante en el Cantón de Pérez Celedón y con gran colaboración de la Municipalidad, en donde queremos analizar la situación alimentaria y nutricional de la zona. Esto para posteriormente incrementar el acceso físico y económico de alimentos locales. En ese sentido, y debido a las restricciones emitidas por el Gobierno de la República, donde no puede haber contacto físico, estamos invitándolos a contestar encuestas digitales, especialmente a la población relacionada a la producción y comercialización de alimentos. Muy importante, no importa que sea de manera formal o informal. Quien sea que esté en el área de alimentación, vendiendo o produciendo alimentos, puede responder esta encuesta, la cual va a estar disponible hasta este día, viernes 17, en las redes sociales, tanto de este canal, de la Municipalidad y demás actores que nos están apoyando. Su participación es sumamente importante para tener una foto real de todo ese movimiento de alimentos. Los dos links de las encuestas los pueden acceder en esta nota en nuestro sitio www.tvsur.co.co.es o por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de este Cantón.